Mario Barletta, nombre bien italiano con doble T, ¿qué tenés en tu persona de tus ancestros? Bueno, primero decirte que Barletta es una ciudad que está en el taco de la bota, en la puglia, debajo de Bari. Y soy Barletta Ormeichea. Dicen que la mezcla del sur de Italia con un vasco debería prohibirse. ¡Duro! Sí. No, ¿qué tengo? Siempre leí mucho, me interesó mucho y admiré la tarea de los inmigrantes en nuestro país, ¿no? Y creo que lo que lograron es algo inédito en el mundo, porque no solo los valores de los inmigrantes, la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, el valor de la educación, la cultura de la honestidad, el cumplimiento de la palabra. Pero a eso hay que agregarle algo. Venían de distintas partes del mundo, hablaban distintos idiomas, tenían distintas religiones. Sin embargo, no existían conflictos. Y esto fue una gran bendición para nuestro país. Hay un edificio clásico en Santa Fe, hace muy poquitito me sorprendí, yo no lo había visto, que tiene en cada hoja de sus dos grandes puertas, las palabras en placas de bronce, amor y ciencia. ¿Sabés cuál es? Es el Hospital Italiano de Santa Fe. Me acabás de contar que allí nació tu primer hijo. Mi primer hijo, sí. Mario Barletta también. Vos acabás de hablar de valores. Amor y ciencia es una invocación al prójimo y una esperanza en lo que la actividad humana puede aportar. Y tiene por contrapartida que no están presentes en la invocación ni Dios ni el Estado. ¿Qué cosas hay en aquellos valores que vos mencionabas recién respecto de la cultura actual en donde pareciera que todo depende de lo que el Estado nos puede dar? Bueno, creo que hemos perdido precisamente. La cultura del trabajo es una de las marcas más preocupantes que los gobiernos se han echado mano por errores en la economía, en la producción, a la dádiva asumir el rol de aquellos que no tienen recursos. Y esto que tenía que ser una cuestión transitoria, así planteó ese proyecto Elisa Carrió en su momento, que tenía que ser una cuestión transitoria, se transformó en una cuestión permanente. Y, claro, ya vamos por tres o cuatro generaciones que los hijos ven a sus padres que no trabajan. Y ellos, entonces, no tienen apego al trabajo, además de los déficits en el sistema educativo. Y los hijos también. Y ya estamos casi en una cuarta generación. Entonces, es difícil, porque las soluciones que necesita el país hoy tienen mucho que ver con un cambio cultural. Y los cambios culturales son los más difíciles de resolver, porque necesitas generar cambios. Necesitamos generar cambios en el trabajo, en la educación, en la seguridad. Y ante todos esos aspectos, lo que surge primero son las confrontaciones, los enfrentamientos. Cada uno quiere cuidar lo mucho o poco que tenga, y hasta siente el miedo de que esos cambios los perjudiquen. Pues hablas hoy de reforma laboral y enseguida te saltan a decir que le vas a quitar conquistas a los trabajadores. En lugar de sentarse a analizarlo, ¿de qué manera? O sea, manteniendo lo que los trabajadores han logrado, ver de qué manera podemos generar una reforma laboral que posibilite que muchos que no trabajan tengan la alternativa de comenzar a trabajar. Cuando llegaste a la Municipalidad de Santa Fe, llevaste la impronta de la universidad. Es algo que, por lo menos en lo que yo he visto en la política santafesina, no tenía antecedentes. Veníamos de una dinámica de partidos, de movimientos que tenían mucha participación en las unidades básicas, entre correligionarios, pero había allí, en ese paso que hiciste, un cambio que es saber hacer un know-how, un ordenamiento para una política que estaba ciertamente caótica, particularmente acá en Santa Fe. Sí, algo que yo le agradezco a la vida es que me dio la oportunidad de que a partir de los 29 años yo asumí el 2 de enero del 84 y hasta el año 2007 trabajé siempre en la universidad. Y de ser un ingeniero que había trabajado en el proyecto Paranamedio, en el Chaco con el tema de las inundaciones del Río Negro y demás, bueno, se me fue generando una pasión por el tema de la educación, una pasión por el trabajo en equipos. Y yo creo que fue eso, ¿no? Lo que me decidió, por un lado, decir que sí, que iba a ser candidente a intendente, pero llevar la impronta a la universidad tiene que ver con, bueno, con lo que alcanzó a ser la Universidad Nacional del Litoral. No por mi, sino que, bueno, siempre lo decíamos, hay que pararse en los hombros del que estuvo antes para ver más lejos. Y eso es lo que ha hecho la Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué hay en la ciudad hoy de aquellas cosas que vos trajiste a Santa Fe en tu gestión que tuvieron un aporte sustancial de la universidad y que no estaban y que aún perduran, que se pueden ver? Bueno, fundamental, la tarea que hicimos en la universidad y que también la llevamos al municipio y que deberíamos ahora ponerlo como una de las políticas claves, es la reunión de la producción con el conocimiento. Salir de esa figura de la universidad de una campana de cristal solo para formar profesionales y, por el contrario, involucrarse en procesos tanto productivos, sociales. En la universidad generamos el programa SOS Música, que era enseñarles violín a los chicos de las escuelas más vulnerables, con mayor cantidad de problemas. Y realmente fue una cosa que no podía ir mucho a los actos donde los chicos, al ver un niño, poner, colocarse el violín y en ese momento, en el acto, yo me acuerdo, patente de la escuela Galvez, cuando fuimos al primer acto que nos iban a hacer una demostración de lo que habían alcanzado a aprender y una maestra se me acerca y cuando ellos empiezan a tocar algunas canciones, piezas, me dice nosotros nunca logramos que cuando están todos los cursos en el patio, sentados, en el suelo, haya un silencio absoluto. Mirá que hacemos actos y demás, cuando cantamos el himno no logramos que se queden callados, cuando está el discurso de la directora no logramos que se queden callados. Bueno, tanto, tanto me enamoré de ese programa que cuando pasé de rector a intendente lo llevamos para la municipalidad, porque en la municipalidad íbamos a tener más posibilidades. Generamos el programa Padrinos, por ejemplo, que es, acordate, yo asumí en el 2000, en el 2001, 2002 estábamos en la peor de las crisis, pero yo digo, no, tenemos que doblar la apuesta. Entonces empezamos a convocar a comerciantes industriales y el discurso era, mirá, la universidad viene trabajando hace mucho tiempo para que vos puedas contar con los contadores, los ingenieros, la gente formada que le hace bien a tu empresa. Pero es notable porque esos profesionales, esas preparaciones se suponían que provenían de los partidos políticos, instituciones indispensables de la democracia en los términos constitucionales de la reforma, y sin embargo los partidos, por lo menos los mayoritarios, se fueron debilitando, se fueron vaciando. De alguna manera lo universitario vino a sustituirlo, vino a complementarlo, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que la universidad, en lo que te estaba contando, en los momentos de mayores crisis, con todos estos empresarios le decíamos, para terminar este relato, bueno, ahora vos tenés que devolverle a la universidad lo que la universidad hizo por vos. Entonces creamos el programa Padrinos y le pedíamos una cantidad de dinero y todos los meses más de 120, estábamos en la peor de las crisis, más de 120 industriales, comerciantes, empezó a aportar, empezó a aportar, empezó a aportar. Lo quiso invitar la Universidad de Buenos Aires y no lo logró, y es la única universidad del país que hoy tiene gente que sigue aportando en el sentido del agradecimiento de lo que la universidad hizo por ello. Bueno, todas estas cosas fueron generando una universidad muy comprometida, una universidad que se abrió totalmente y también señalamos en aquel momento que la universidad debería tener en cuenta el lugar y el tiempo en el que le toca vivir. No puede estar ajena a una ciudad con altos índices de pobreza, con gente que no conseguía trabajo, te repito, en la crisis del 2001-2002. Esto generó una fuerte discusión en la universidad porque empezamos a generar propuestas para formar a la gente que necesitaba formarse, cocinero, peluquero, un montón de estas cuestiones. Los científicos más. Nos decían, pero esa no es una función de la universidad. Fue un lindo debate, pero eso fue generando que la universidad, ya te digo, y de cuestiones que llevamos de la impronta universitaria, bueno, tiene mucho que ver el equipo. Yo me llevé los mejores, estaban en planeamiento urbano en la universidad, para planeamiento urbano en la ciudad. Los mejores que estaban en el tema economía para llevarlos, Belén Echeverría, El Piojo Navarro. Así se fue conformando un equipo que venía de una universidad que es como yo te decía, muy comprometida, muy profesional. Yo a todos les exigía exclusividad. Bueno, salvo la actividad docente, podían hacerlas, pero después exclusividad. Creo que eso fue importantísimo para la tarea que hicimos dentro de la intendencia después. Y dentro de esa impronta, ya te digo, muchísimos programas que implementamos en la universidad. La universidad es un ambiente relativamente tranquilo. Nuestra universidad, a diferencia de las cosas que a veces se veían en aquellos tiempos, en una universidad que los estudiantes, a partir de que yo fui rector, pintaban las paredes con aerosol. La facultad se hizo jurídica, no se podía entrar, no veías las paredes. Bueno, de a poco fuimos generando condiciones y establecimos que en las elecciones estudiantiles, 10 días antes podían cobrar afiches, 15 días antes, y al día siguiente de las elecciones tenían que, bueno. Con la reforma del 94, se va a secretario general, habíamos logrado que el Estado nos pague un montón de plata, porque habíamos negociado, hasta último momento estaban anunciando si la reforma se hacía en la universidad, estaban en el municipio, y nosotros le pedíamos, no, 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 para que se haga acá, tanto. Además nos tienen que arreglar extensión universitaria y la biblioteca Galvez, y bueno, quedó impecable la universidad. Bueno, a partir de ese momento también implementamos cosas que a vos te parecerán son ceras a lo mejor. Pero el primer no docente que llegaba a la universidad, que iba una hora antes de la entrada, después por supuesto salía una hora, también una hora antes, revisaba las paredes de todo el entorno de la universidad. Y si veía un graffiti, tenía obligación automáticamente de, tenía la pintura adecuada para taparlo. Entonces el que había puesto el graffiti cuando pasaba a las 8, 8 y media, 9 de la mañana, no estaba más. Bueno, ve la universidad ahora, nunca más se la pintó, nunca más. Vas a la facultad de ciencias jurídicas, es un lujo. Bueno, este tipo de cuestiones genera conductas en la sociedad, que es algo que también se fue degradando lamentablemente en nuestro país, ¿no? Hábitos, conductas, respeto, también valores de los inmigrantes. Hablaste de la economía del conocimiento recién. Tu persona ha tenido un protagonismo muy especial en el desarrollo del parque tecnológico Litoral Centro. Sí, y previo al parque tecnológico también fuimos la primera universidad en crear una empresa de biotecnología público-privada. Ricardo Krati, un investigador que fue a Alemania hacer su tesis doctoral, cuando llegó a la universidad, fue la secretaria de ciencias y técnicas en ese momento. Él me va a ver y me contó que tenía el knock-out del eritoprojectina recombinante. Esa es una droga imprescindible para los enfermos renales. Argentina importaba el 100% de esta droga. Bueno, él me planteó que tenía que hacer todavía una cantidad de pruebas que le iban a llevar entre seis y ocho años, que necesitaba tanta plata. Bueno, hablé con Celino, que en ese momento era el decano de bioquímica, para ver si nos embalábamos en el tema. Nos embalamos en el tema. A los seis años y medio, el ANMAT aprobó la producción de esta droga. El ingeniero al que me refiero, desde el principio me había dicho que cuando se cree la empresa, él quería el 50% de la participación y el otro 50% a la universidad. Fue la primera experiencia en toda la Argentina de crear algo que sustituyó las importaciones. Hoy Argentina exporta a siete países la eritoprojectina recombinante. Lo mismo hicimos después con un docente de la Facultad de Ingeniería Química, con el incipiente de los medicamentos. El incipiente es, cuando vos te tomás una cafeaspirina, la droga tiene el tamaño de la cabecita de un alfiler. Todo el resto para darle volumen y que lo puedas ingerir. Esto también lo importábamos. Bueno, dice, yo puedo trabajar para generar este incipiente con lo que, cuando vos sacás el copo de algodón, queda una, no sé cómo se llama. Un residuo. Sí, un residuo que se quemaba. Digo, ¿y con eso vas a hablar? Sí, sí. Bueno, empezó, lo ayudábamos, lo apoyábamos, le pedíamos a la provincia, a la nación, de todos lados, algo sacábamos, ¿no? Y lo logró. Y lo logró. Mario, vos estás consciente que esta sociedad que tiene hoy la Argentina es una sociedad que necesita de los dólares y del trabajo que esa economía del conocimiento llevada al plano real generan, pero que también tiene mucha gente en la calle que está reclamando por afuera del Congreso. Vos te estás postulando al legislador nacional. ¿Cómo se concilian estos mundos de las urgencias y de las necesidades inmediatas, perentorias, que son tremendas también, con la paciencia y la inversión que requieren los procesos de desarrollo legítimos? Los procesos de desarrollo legítimos, algunos sí requieren tiempos, tiempos, bastante problema, pero hay un montón de otros, fundamentalmente, cuando aparece la figura del emprendedurismo, como también la primera universidad que la incorpora como materia en la Facultad de Ciencias Económicas y después lo abre para cualquier facultad como materia optativa. No son, a lo mejor, de tantos tiempos. Lo que necesitan es eso. Es lo que sí el Parque Tecnológico después les dio, que es el apoyo. Porque, a ver, hay jóvenes que tienen una idea respecto a una propuesta, pero no tienen todas las herramientas del asesoramiento jurídico, el asesoramiento contable. No tienen todo. Bueno, eso es lo que brinda, se denomina las incubadoras de empresas. Ahí se incuban y a veces no necesitan tanto tiempo. Lo que necesitan es un Estado presente. Ha estado a través de una universidad pública, ha estado a través del INTI, del INTA, de muchos organismos y de la Secretaría o Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y trabajar desde esa lógica lleva tiempo en algunas cosas y en otras no tanto. A ver, te pongo otro ejemplo de algo que surgió en la universidad. La planta de alimentos nutritivos. Eso fue un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de Alimentos. Ahí sí yo ya estaba como rector. Me piden una audiencia, van a conversar conmigo y me cuentan que ellos con distintas fórmulas habían generado una cantidad de alimentos nutritivos, arroz cuatro quesos, guiso de lenteja, guiso de fideos, no sé, muchos. Yo me quedé atrapado con eso. Esto es algo esencial. Esto es algo, esto es un milagro. Bueno, fuimos al gobierno municipal, al gobierno provincial, al gobierno, bueno, estuve como diputado cuando era hasta Cristina presidenta, cuando era Macri presidente. Al día de hoy no he podido lograr. ¿Por qué? Porque la universidad, perdón, el observatorio social de la Universidad Católica de Buenos Aires, determinó que con nueve plantas más, como la que ya tiene 16 años en la universidad, le daríamos un golpe mortal a la desnutrición infantil y al hambre. Hace poco estuvo Gerardo Morales en Santa Fe, estuviste con él y te entusiasmaste con la posibilidad de hacer complementaciones científicas y desarrollos productivos a partir del cannabis. Sí, exactamente, y no solamente del cannabis. Bueno, él conversó, Gerardo, impresionante cómo se ha formado en todos estos temas, ¿no? Y conversó mano a mano con un investigador que está trabajando en el parque tecnológico con este tema, ¿no? Y bueno, ya lo puso en contacto a él con su secretaria en Jujuy y ya están trabajando para complementar otras alternativas que tiene, en ese caso era el litio, disculpa, no era el cannabis, era el litio, con otras alternativas que tiene el litio para generar este valor agregado a un producto que te lo da la naturaleza, ¿no? También con el tema del cannabis y bueno, esas son las herramientas que Argentina, y esto es lo que a uno a veces no le cierra por ningún lado, porque tenemos todo lo que se necesita. La materia prima, somos grandes productores de granos, grandes productores de un montón de... bueno, y tenés además en términos de conocimiento las universidades, los institutos del CONICET, Santa Fe, es un referente nacional en términos de cantidad de investigadores. Acá, acá, Husay, creó el primer instituto de investigación del CONICET. En realidad se instaló en Santo Tomé, la inmunología, no sé si te acordás. Sí, sí. Que, por supuesto, hicimos un acuerdo entre el CONICET, yo fui miembro del directorio del CONICET, hicimos un acuerdo para traer la inmunología al ámbito de la universidad, porque durante mucho tiempo, precisamente el CONICET se crea cuando los militares atacan a la universidad, y bueno, ahí Husay tuvo una rápida reacción de crear un desarrollo de la ciencia fuera del ámbito universitario, porque en el ámbito universitario... pero eso generó también, con un paso de mucho tiempo, algún distanciamiento de los investigadores del CONICET y de los profesores universitarios. Y en eso hicimos un trabajo extraordinario. Entonces, investigador por investigador del CONICET le dijimos, bueno, ustedes están en la Universidad Nacional del Litoral, más allá del instituto. Así que tienen que dar clase. Vuelvo a los contrastes violentos. Nosotros hablábamos de cannabis y están, por otra parte, no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero están vinculadas naturalmente. Los vendedores de droga en los barrios del Gran Buenos Aires han sustituido, en muchos casos, a los soldaditos, a los punteros políticos. Ese tipo de organizaciones va cooptando masas de poblaciones que no tienen alternativa para sustentarse y para vivir, y que en el caso de Rosario generan además violencia. Hace un rato señalabas la necesidad del Estado presente. ¿Cómo se hace? Vos vas a ser legislador nacional seguramente, y además tenés el dilema de que por pruritos, la ley de cannabis en la Argentina todavía no ha visto la luz. ¿Cómo crees que hay que abordar esta necesidad de llevar trabajo, de llevar a partir de sustancias controversiales, desarrollo y trabajo, y a su vez de abordar esta problemática social de la inseguridad que tanto nos aqueja? Es muy fácil. Pasá por cualquiera de los puentes que nos unen con Uruguay y estudiemos la experiencia uruguaya. Ellos ya lo lograron. Es más, también llevaron adelante el tema del cannabis para no solo para uso medicinal, sino también para uso recreativo. Y pusieron en marcha un programa. Un programa que vale la pena analizarlo y estudiarlo porque es muy cuidado. Vos te tenés que registrar en una farmacia determinada y tenés una cantidad que podés comprar y tiene muchos controles. Es una pregunta que ahora me hacen. ¿Usted en la Cámara de Diputados aprobaría un proyecto del cannabis para uso recreativo? Y yo contesto siempre lo mismo. Necesito estudiar un poco más. Hay que evaluar la experiencia de Uruguay, que ya pasó una cantidad de tiempo, y generar una propuesta en donde el Estado no esté ausente. Pero ya que me sacás el tema de los efectos que generan las drogas, vamos a presentar también un proyecto que se llama Infancias Protegidas. El proyecto de Infancias Protegidas... ¿Viste que cuando hablamos de delitos y demás, en la política parece que la única solución es bajar la edad de imputabilidad? ¿No? Bajarla de 16 a 14, y después dentro de un par de años o tres, van a decir bajémosla de 14 a 10, y después vamos a decir bajémosla de 10 a 8, y no sé cuándo vamos a terminar. Bueno, nosotros queremos presentar este proyecto de Infancias Protegidas. ¿De qué se trata? De elevar las penas a aquellos delincuentes, a aquellas organizaciones que utilizan a los niños y a los jóvenes menores de 16 años, porque al ser inimputables no hay consecuencias si los encuentran. Y hay muchos chicos, lamentablemente, cuando Carolina Lozada dijo esto salieron a criticarla, pero hay tantos chicos en esos barrios que ven esa casa que está bien pintada, que tiene una moto, que los chicos salen de ahí con zapatillas nuevas o andan con celulares. Bueno, ahí vive un narcotraficante. Entonces, ¿cuál es la motivación en la vida de un niño que está viviendo en esos lugares y que ve como única alternativa para su crecimiento, para su progreso, involucrarse? Entonces los cooptan con mucha facilidad. Por eso vamos a elevar las penas al mismo nivel que tiene el abuso sexual de los niños. Ya sé, no es sencilla después implementarla, pero por lo menos que sepan que si se meten con los niños, van a cobrar penas que los van a dejar de por vida en la cárcel. Mario, hay mucho por hablar en esta Argentina, este tiempo se ha acabado, tendremos nuevas oportunidades seguramente. Gracias. No, gracias a vos, un gusto. Gracias. 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 Gracias.